Y siempre me parece hermoso Y siempre me parece bello Para hacer una fiesta con mis sentimientos Para volver a querer Como hace tiempo Para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí Y siempre me parece hermoso Se me hace perfecto Para hacer una fiesta con mis sentimientos Para volver a querer Como hace tiempo Para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Que me sepa comprender Que me ame de verdad Yo me lo merezco Me voy a regalar Otra oportunidad Un amor eterno Sin horarios Ni pretextos Me voy a regalar En esta Navidad Un cariño nuevo Que me quiera Que me atienda Que se entregue como yo Me voy a regalar Me voy a regalar En esta Navidad Un cariño nuevo Porque en honor a la verdad Y pensando lo mejor Me lo merezco Y siempre me parece hermoso Se me hace perfecto Para hacer una fiesta con mis sentimientos Para volver a querer Para volver a querer Como hace tiempo Para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí Me voy a regalar En esta Navidad Un cariño nuevo Que me sepa comprender Que me ame de verdad Yo me lo merezco Me voy a regalar Me voy a regalar Otra oportunidad Un amor eterno Sin horarios Ni pretextos Me voy a regalar En esta Navidad Un cariño nuevo Que me quiera Que me atienda Que se entregue como yo Me voy a regalar En esta Navidad Un cariño nuevo Porque en honor a la verdad Y pensando lo mejor Ya no te quiero Un cariño nuevo Yo me lo merezco Un cariño nuevo Y sincero Un cariño nuevo Que me comprenda Me valoriza Emociona Y sentir que la quiero Un cariño nuevo Adiós Amor del pasado Ya no te quiero Música 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 ¡Señor Arruma dice!